Las principales barreras económicas que enfrentan las mujeres en Latinoamérica son una diferencia salarial que oscila entre el 15 y el 30 por ciento y una carga del cuidado históricamente puesta a manos de las esposas, hijas y madres. Según datos de distintas organizaciones, hace años la diferencia entre el crecimiento laboral y monetario de las mujeres con respecto a los hombres está ligada a estereotipos y cargas que se han asumido como femeninas. En Argentina, por ejemplo, el salario promedio mensual de los hombres es entre un 20 y un 30 por ciento más alto que el de las mujeres, según dijo a EFE la coordinadora de protección social de CPEC, Florencia Caro Sacchetti. El salario por hora de varones y mujeres, y tenemos en cuenta el tipo de trabajo que realizan, la cantidad de horas que trabajan y demás, vemos que la brecha es casi nula. Sin embargo, cuando vemos el salario mediano o el salario promedio mensual sin tener en cuenta estos factores, la brecha puede ser, depende del tipo de medición que realicemos, de entre el 20 y el 30 por ciento. Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, señaló que la brecha salarial en este país es del 15 por ciento. Hemos monitoreado por lo menos por 20 años los salarios y lo que nos hemos dado cuenta es que la brecha se cierra muy poco. Ahora, según los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, estamos aproximadamente ante una brecha del 15 por ciento. Esto quiere decir que en promedio un hombre gana 54 dólares más que una mujer realizando el mismo trabajo. En Bolivia, de la violencia económica no se habla mucho. Las estadísticas disponibles son limitadas y en varios de los casos está ligada al maltrato físico y psicológico, comentó AF Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, entidad que agrupa una veintena de instituciones defensoras de la igualdad de género. Y lo otro, que es todavía una limitante, la continua revictimización, el peregrinar de muchísimas mujeres que tienen que abogar o exigir que se cumpla su derecho a una pensión por los niños, por ellas mismas. Entre los factores que inciden en la desigualdad en Brasil, los expertos señalan la maternidad y la ausencia de políticas públicas que faciliten la vinculación de las mujeres al mercado laboral. Son problemas relacionados con la posibilidad de cuidar a sus hijos, aseguró AF Mónica Sacramento, coordinadora programática de la ONG Criola. Según la Unesco, las mexicanas realizan el 73% del trabajo del hogar y de los cuidados no remunerados y el hombre solo el 27%. Colombia, por su parte, cuenta con una reducción del 18 al 12% de la brecha de género entre 2003 y 2018, a lo que se suma que el último dato que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, arroja de 2020, es que las mujeres cobran solo un 6% menos que los hombres. Pero hay que tener cuidado, advierte AFE, la profesora asociada de Economía de la Universidad Javeriana, Paula Herrera. María del Pilar López, historiadora, economista y docente de la Universidad de los Andes en Colombia, concluye que la realidad que muestran las cifras no es solo perjudicial para el desarrollo de la autonomía de las mujeres, sino que para las empresas tiene consecuencias ya que impacta al sector empresarial en temas como la innovación y el hecho de tener ambientes laborales diversos. Además, asegura que es urgente entender esto en un contexto en el que la dependencia económica y la insuficiencia de ingresos son factores que, por ejemplo, explican la permanencia de las mujeres en ambientes violentos.